Hola, soy María, María Ramos, mi cumpleaños es el 5 de noviembre, me encanta celebrar mis cumpleaños. Mi pueblo es Villafranca de Pérez, está en Barcelona, vivo en una pequeña casita que es un molino. Sus papás eran personas humildes, sencillas y trabajadores. Se llamaban Cristóbal y Marvalli. Tenían un montón de hijos. Les enseñaron a besar, a cuidar de los demás y a compartir con alegría. ¿Quién me ayuda a tener real ropa? Yo, yo, mamá. Vamos, José. ¡Ay, qué cansado soy! Hoy hemos molido mucho trigo. Vamos, Cristóbal. Así cenamos y fiesta. Un ratito. Mamá, ¿me puedes? Un ratito para la papa. Sí, pero llévate a tus hermanitos. Vamos, José. ¡Yo, yo, yo, yo! Ojo, Marisol, que vienen para aquí. La mayor. Ahora forma peluco. Mira, mira, mira. Mira, qué cuadrilla, qué cuadrilla. No lo veas, mira. Mira, mira, mira. Hola. María pasa mucho rato con su mamá, aprendiendo de ella, junto al juego del hogar, la vida de Jesús y su amor con los hombres. María, María, Jesús también ayudaba a su papá, que se llamaba José en la carpintería. Yo también quiero hacer cosas buenas como Jesús. María, la voz. María, de la voz, que ha de ser muy pequeña, siempre supo que quería llegar a su vida a los cuales necesitaban, siguiendo los pasos de Jesús y su vida. ¡Muy bien!